Cuando uno hace un manifiesto público, porque el Twitter es un manifiesto en pocos caracteres, donde la gente siempre quiere enterarse del presidente del Emelec a través de su cuenta personal. Hoy, lastimosamente es así, antes no. O, de manera generosa es así. Pero esos no son los términos para un hombre educado que dio a la universidad. Le ruego porque no todo el mundo está dispuesto a leer cosas que se llaman feísmos. Cosas vulgares, que el presidente se dedique a poner vulgarismos para dirigirse a su pueblo, porque a los barcelonistas no le interesan ni a los de Liga, es a su gente. No, perdón, no ha sido una forma de mostrar su coraje, estar un poco más cercano al lenguaje del pueblo, ¿no? ¿Acaso yo soy pueblo o soy vulgar, hermano? ¿Yo soy pueblo o soy vulgar? ¿Usted me ha escuchado una mala palabra que yo dio al aire en mi carrera? ¿Nunca ha dicho malas palabras? No, no, no. No he dicho, no es mi costumbre. No es mi costumbre, no es mi costumbre. Pero el presidente Belén no puede tener eso de M, M. Todo el mundo en este país se piensa que el que insulta más y el que grita más tiene la razón. Los insultos, señor presidente, son los insultos de quien no tiene la razón. En segundo lugar. Él no está insultando, le está diciendo lo que tiene que comer. Ah, no, insulta, que tiene que comer quién, pues. No, pero yo no creo que le esté insultando, Roberto. ¿A quién? Él no está insultando nada en su comunicación, le está diciendo que él está comiendo estiércol, ya vémoslo así, porque la está pasando mal. Él está... No, es lo mismo, él... A ver, una cosa es un manifiesto dirigido, otra cosa es un manifiesto indirecto. Es un manifiesto indirecto hacia la gente que lo está, que le pega. Señor Pilegui, cuando uno hace un manifiesto así debe ser de una línea, porque una línea es un título. Una línea es un título y una línea te relata la historia en una línea. Mira, por eso el titular es tan importante. Pongamos que sea un titular este de su enojo. Pero, ¿de cuál capítulo? Ahí lo voy a hacer pensar. ¿De cuál capítulo? Porque es el último capítulo, o es que usted ha... Desde el inicio ha estado comiendo M. Desde que es presidente de la ML, ha estado comiendo M. Cuando eligió a los jugadores, está comiendo M. Cuando eligió al cuerpo técnico, está cogiendo M. Cuando se le fueron los directivos que lo acompañaron, está comiendo M. ¿O es el último capítulo? Tiene que señalizar, con todo respeto se lo digo, porque no se puede generalizar. Usted va para los 10 meses de administración. ¿Cuál de esos capítulos? Porque usted llegó al ML como uno de los grandes romances de su vida. Se peleó primero con Nassib, después con un montón de directivos que desertaron, después con los jugadores, después con el técnico, después con la prensa. ¿Quién sigue? ¿Cuál capítulo es el que le huele o está comiendo M? Por favor, especifique. Ya mismo continúo. Ok. 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 Gracias.